Tres, tiempo Era un troleo, no te rayo Tres, dos, uno, tiempo Cállate que tú eres la pelota que entra por la canasta No puedes hacer nada si este ritmo ya te aplasta Para mí, que no vales para nada en sí Para mí eres un chicle y como el Orbis te masca Yo soy el enterrador que va a desenterrar a todos un muerto Y los voy a sacar para afuera y me los voy a comer uno a uno ¿Qué si puedes ya rapearme de otra cosa? No de gordos, gilipollas, que eso lo hace todo el mundo Creo que para mí no tienes criterio Hermano, cuando te rapeo, lo hago en serio Que me dices que eres el enterrador, cállate bro Que hay un cane de por medio Eres un tonto, un cane, pones los ojos rojos Pero en la marihuana que te ha dejado como un despojo, niño No fumes tanto que te va a dar por ahí una embolia Y vais a tener que buscarte tu primo Mira, la embolia te la va de a ti Y te la había quitado un tortazo, un chif Mira, no sé lo que dices, hermano, vengo a sufrir El piti, te lo quito yo a ti No me quitan el piti si lo quitas Pa' que seas pa' liarte un porro y me dejes que fumes Si no, no metas ese crimen La maria, parda, compadre, yo que sé Si en tu tumba voy a escribir tu crimen ¡Tiempo! ¡Tú despiques! ¡Uno, dos, tres, dos, uno! ¡Brayan se los llevo en ruido de papá, aquí, coño!